Amigos estamos viendo bastante el mercado invernal, vámonos rápido porque hay que platicar que América hace oficial la contratación de Mauro Lainez procedente de los Cholos de Tijuana el hermano de Diego Lainez llega al cuadro de Cuapa para reforzar a las Águilas para el próximo torneo Clausura 2021 recordemos que también América tiene como fichaje confirmado a Fabián Castillo también procedente de Cholos este falta solamente hacerlo oficial aunque todo puede pasar igual y ya con Mauro Lainez tienen de Cholos ya veremos que pasa en las últimas horas o días pero América ya está moviendo sus piezas para el próximo torneo el cuadro de Cuapa que queda eliminado ante el cuadro de Guadalajara en la liguilla del Guardianes 2020 ya se prepara para el próximo torneo que inicia en la primera semana de Enero pero mientras ahorita seguimos hablando vamos con el patrocinador de este video que es Fútbol Team Game Fútbol Team Game es este excelente juego de Fútbol Manager donde podrás crear tu equipo por ejemplo el mío aquí estamos en el Fútbol Tuber Team este es mi gran equipo como lo ven estamos en la segunda división ranqueados también en un buen lugar como el 224 de todos así que ahí vamos ahí vamos conozcan a mi jugador por ejemplo que es el compa Frank por supuesto soy nivel 71 allá así que si quieres darle con todo dale a Fútbol Team Game te dejo el link en la descripción regresamos y ahora hablamos de mi Chivas y es que Alan Mosso está prácticamente amarrado como nuevo refuerzo del Guadalajara a falta de que quede obviamente eliminado Pumas o llegue hasta la final y se acabe el torneo lo mismo con Chivas ya veremos cuando se pueda ser oficial pero está muy muy cerca de ser nuevo fichaje de Chivas entraría en el intercambio por Alejandro Mayorga el tren Mayorga se quedaría en Pumas y bueno Alan Mosso llega a reforzar la lateral derecha con el regreso también de Van Ranking no creo que tengan a tres jugadores en la misma posición Chivas quizás a Van Ranking le buscarían acomodo porque el Chapo Sánchez yo creo que se queda en Chivas un elemento que es muy importante para el Guadalajara pero bueno ahí está el caso de Mosso Van Ranking y también platicamos de que hay interés en el Lobo Iniestra por si se complica la transacción de Víctor El Pocho Guzmán ese volante mixto que tanto busca Chivas y que le hizo falta en el partido de ida ante León pues bueno si se complica y le pone muy alto el precio Jesús Martínez a su jugador pues bueno yo creo que la segunda opción que está buscando y le gusta a Víctor Manuel Bucetich es Andrés El Lobo Iniestra de Pumas que tuvo un torneo aceptable ayer tanto Mosso como Iniestra pues sí cayeron ante el Cruz Azul pero al final de cuentas creo que son buenas piezas que puedan venir a Chivas así que de momento es rumor todavía lo de El Lobo Iniestra al Guadalajara ahora pasamos porque ya hay técnico y es Javier Aguirre el de Monterrey que si Mateas Almeida que si Quique Setién pues bueno no Javier Aguirre ha sido seducido por la plantilla más fuerte en nómina del fútbol mexicano el millonario sueldo que también va a tener Javier Aguirre que se hablaba de que si regresaba a México tendría que ser un gran contrato y si Rayados le está dando un gran contrato y quién se puede resistir a Rayados o sea es un equipo hecho y derecho que incluso te puede contratar más jugadores para ser más fuerte el equipo creo que Javier Aguirre es un técnico que le puede dar de momento esa calma, esa base que necesita Monterrey porque por más jugadores y todo lo que tú tengas están desordenados así que yo creo que el orden lo viene a poner Javier Aguirre a Rayados así que regresa a la Liga MX Fútbol Mexicano el Vasco Aguirre tras su paso para mi gusto muy bueno con el Leganés que estuvo así a un golecito de que le metía al Real Madrid y se salvaba el Leganés muy buena campaña que tuvo el Vasco por allá en España pero también platicamos amigos de que Jean Meneses renueva con la Fiera de León se va a quedar en León había incertidumbre que si se iba, que si esto y que lo otro pues no Jean Meneses se va a quedar con la Fiera de León un jugador importante en el esquema de Nacho Ambriz pues también hablando tantito de Ambriz pues ya Javier Aguirre llega a Monterrey esa seducción que había que si ya no renovaba con León y demás yo creo que Nacho Ambriz debería de renovar con León porque está haciendo un muy buen trabajo con el conjunto de la Fiera pero bueno ahora pasamos a otro tema y hay que pasar a decir que ya está confirmadísimo que Ignacio Geraldino es nuevo delantero de Santos Laguna recuerden estos trueques que siempre arman entre grupo Orlegui Santos y Atlas algunos jugadores se van al Atlas otros jugadores se van a ir a Santos y el delantero chileno pues llegaría o bueno está confirmado que llega al cuadro de la Laguna y terminamos porque Mazatlán FC ha tenido bajas en estos momentos el Chino Huerta que regresa a Chivas Jara y el Yucas Ansores se van a Xolos y también Valdivia que también regresa a la Liga de Chile bueno incorporaciones se hablan de muchos jugadores uno que les interesa que agregamos todavía más es Paul Aguilar procedente de las Águilas de la América Paul Aguilar que bueno se rumoró que le querían bajar 80% su sueldo es una injusticia para un referente América ya le dio las gracias recordemos en redes sociales bueno para mi gusto así pasa ¿no? yo creo que todos los clubes ya ya no le dan retiro digno a sus emblemas y bueno Mazatlán él es de Sinaloa recordemos si no me equivoco es de aquí cerca de Culiacán Costa Rica Costa Rica el municipio ¿no? no se confundan el jugador mexicano que bueno también dio alegrías a selección mexicana llegaría al Kraken a ser cañonero a gusto la playita Mazatlán todo tranquilo y bueno ya veremos qué es lo que sucede para el torneo clausura 2021 es lo que se está moviendo amigos dejen su like comentan suscríbanse porque se viene más contenido todos los fichajes que se estén moviendo en tiempo y forma los vamos a traer aquí en el canal compas así que denle duro suscríbanse al canal dejen su like venga vamos por esos 100 mil suscriptores antes de finalizar el año yo me retiro es todo tengan un excelente viernes saludos de su compa Frank de FutbolTuber para otros videos de fichajes chécatelos aquí abajito chécatelos aquí en mi canal aquí van a estar cronológicamente para que los veas ánimo yo me voy